Abandonar a un animal es como abandonar a un niño, es un acto infamio. Yo sé que es que si uno acostado lo levanta en la pata o a piedra. La única forma de controlar toda esta problemática es educando, educando al niño. Si no empezamos a sensibilizarlos, van a terminar siendo seres, como el ejemplo de este soldado que cogió el pobre perro inocente y lo tiró. Hemos normalizado esa situación de abandono, de maltrato, de vulneración de los animales y nos parece que hace parte del paisaje.